En cómo amaneció Bogotá de Tropicana, la más bacana, bacanísima, ciento dos punto nueve, estamos haciendo el devocional, y vamos a decirle a nuestro amado Dios que nos acercamos hasta él como todos los días, y en este día, en este cuatro de abril, vamos a decirle Dios, hoy nos presentamos ante ti, con un corazón que desborda de dicha, para darte gracias por el maravilloso regalo de la vida, qué hermoso es poder despertar a tu creación, abrir a los ojos al mundo, y empezar a vivir en esta nueva semana con fe, y con muchísima alegría, gracias amado Dios por cada una de las bendiciones que has puesto en mi camino, por mi hogar, por la hermosa familia que me has dado, y por los generosos amigos también que me has enviado, señor, gracias amado Dios, padre celestial, gracias por cada una de las situaciones que he atravesado en mi vida, gracias por las alegrías que me han emocionado, y gracias también por aquellas pruebas que al principio causan tristeza, pero que al pasar los días, se convierten en grandes bendiciones, padre celestial, tus planes son perfectos, y sé que si tú estás al lado mío, nunca nada habrá de faltarme, tú mejor que nadie sabes lo que vivo, conoces mis preocupaciones, lo que siento, lo que sueño, lo que temo, y también lo que me hace falta, en esta nueva semana, por favor, acércate a mi vida, dame tu amor, tu sabiduría, guía a cada uno de los oyentes de Tropicana, guíanos por caminos de triunfo, y ayúdanos a confiar, en tus manos ponemos todos nuestros planes y anhelos, Tropicana, pedimos también, amoroso redentor, que veas nuestra vida, y la vida de nuestra familia, que nos cobijes con tu hermoso manto de luz y de paz, y que nos protejas de todo mal y de todo peligro, mi señor, aleja al enemigo malvado de nuestras vidas, protégenos de las envidias y de toda mala intención, nuestra fe y nuestra esperanza, están puestas en ti, pues si tú estás, amado señor, con nosotros, nadie podrá estar en contra de nuestra Padre Celestial. Tropicana. Ponemos todo en tu presencia, esta semana que apenas empieza, y te suplicamos que nos concedas mucha fe, fortaleza, y que durante cada día se haga siempre tu perfecta voluntad. Tropicana. Amén, amén, y amén. Amén, muchas gracias papá Dios por escucharnos.